Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados y WinForms, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos creando lo que era nuestro registro de artículos pero nos faltaba acá crear el Grid View que va a mostrar los datos como tal, ok? Entonces, vamonos acá a la parte de datos y vamos a insertar el Grid View solo que en esta oportunidad no nos vamos a poder aprovechar del SQL Artículos, ok? de este que tenemos acá porque aquí me sale el ID del autor, yo quiero es el nombre del autor el título y la descripción sí y el ID también, ok? pero necesito entonces que se muestren los datos como deben ser y para ello me debería crear un nuevo origen de datos le doy aquí base de datos me voy aquí a SQL Data Source le coloco SQL Artículos-Rec le doy a aceptar escojo la cadena de conexión, Connection String y aquí en vez de utilizar una tabla voy a especificar una instrucción SQL un procedimiento almacenado personalizado le doy siguiente y me voy a ir aquí al generador de consultas en el generador de consultas voy a utilizar la tabla Artículos y la tabla Autores ok? le damos cerrar aquí y vamos entonces a escoger aquí los campos por los cuales vamos a enlazar Artículos ID igual Autores ID bueno, vamos a ver cómo funciona esto yo voy a mostrar yo voy a mostrar el ID el autor el título y la descripción aquí debería ir ID Autor de todas maneras vamos a ver vamos a hacer una prueba ok? esta es una instrucción que se puede modificar vamos a darle siguiente no se puede hacer consulta de prueba le damos finalizar ok? el me dice aquí que si desea volver a generar los campos Grid View y las claves de datos vamos a darle que sí ok? aquí lo tenemos SQL Artículos Rec ok? entonces vamos a ver cómo se desempeña este Grid que hemos hecho acá viéndolo en el explorador primeramente vamos a guardarlo ¿no? lógicamente control S vamos a darle clic botón derecho ver en el explorador aquí lo tenemos ¿verdad? noticiero digital online vamos a colocar aquí titulos nacionales ok? descripción general y vamos a escoger a Jefferson Vargas le damos a insertar y no lo insertó o no se refrescó en el Grid View vamos a ver por qué no se refrescó en el Grid View primeramente vamos a ver aquí si lo grabo bien aquí en Artículos mostrar datos de tabla vamos a ver uno nacionales general tres perfecto y el número tres en autores es mostrar datos de tabla es Jefferson Vargas perfecto se lo está grabando bien vamos entonces a realizar lo siguiente si yo le doy aquí nuevamente ver a explorador que se me habrá pasado aquí tengo ID autor título y descripción pero el autor que tengo es Javier Martínez y no debería ser Javier Martínez sino Jefferson Vargas ok entonces ese rocito está en la consulta vamos acá a la consulta un momentico vamos a colocarle aquí el formato a esto profesional ok y nos vamos a el configurar el origen de datos me está mostrando el número uno Javier Martínez porque es lo que hice aquí es lo que me había dado cuenta que no era un artículo ID sino un artículo ID autor ID autor ok le doy siguiente finalizar y ahora déjame ver si el número uno corresponde al número tres ok guardo cierro aquí esto clic botón derecho ver en el explorador ok Jefferson Vargas el número uno correspondió con el número tres o sea que no hay ningún problema allí vamos entonces a ver por qué él no insertó de una vez no refrescó desde el principio vamos a insertarle aquí un espacito en blanco en primer lugar este tenemos que poner un poquito más amplio ok y vamos a ver por qué no me insertó al principio no me refrescó el grid control s vamos a ver aquí un momentico en details view aquí en details view hay una propiedad un evento ok que es el evento hay que hacer hay que hacer data bin cibernauta es item inserted doble clic aquí entonces tengo que llamar a grid view 1 y darle un data bin ok igualmente tengo que llamar a el sql data source que se llama sql artículos rec sql artículos rec punto data bin aquí está data bin paréntesis paréntesis punto y coma guardamos aquí con control s vamos a cerrar esta pestaña c sharp guardamos acá y ahora si vamos a hacer otro otra inserción ok bien entonces ahora vamos a colocarle aquí que el título va a ser informática informática verdad y la descripción novedades en programación ok vamos a cargar aquí a javier martínez vamos a insertar esta podemos insertar otro para tomar en cuenta una a una dama vamos a colocar aquí modas descripción sección de modas y utilizamos una de las damas que está acá alisa weight la número 5 le damos a insertar y tenemos 3 el ID número 3 de la tabla ok autor alisa weight título moda sección moda entonces esto ya está listo cibernaut esto está funcionando 100% con todas las modificaciones que logramos hacer pero ya está funcionando 100% vamos a insertarle aquí un espacito en blanco y luego refrescamos ok ese espacito en blanco va acá después del sql data source sql artículos me voy aquí a código aquí antes del grid view le coloco un br para que no se vea tan pegadito eso allí ok me voy a la vista diseño y me vengo aquí y si refresco bueno si refresco me va a insertar uno el último ok así que vamos a visualizarlo en otra pestaña y se debería ver con el espacio ahí está sin insertar más nada sin insertar el último muy bien entonces con esto hemos finalizado el registro de artículos y pasaremos a los registros restantes y bien nos vemos en el video número 26 de este curso hasta entonces